Buenas tardes señor presidente, buenas tardes senadores y senadoras. De verdad que no entiendo como una persona trabajadora del área de la salud profesional, psicóloga, no entiende lo que está haciendo hoy. Descargos de la parlamentaria Fabiola Campillay en la sala del Senado, evidente molestia ante la acusación de la diputada María Luisa Cordero, quien insistió en varias ocasiones que la legisladora, víctima de trauma ocular en el marco del estallido social, no es totalmente ciega. Esta es una nueva revictimización y ojalá se pueda hacer algo porque ella no puede volver a decir estas cosas. Muchas gracias. Llanto de lamento a raíz de los inaceptables dichos de la diputada este miércoles durante el programa Sentido Común de Radio El Conquistador. Ella tiene un ojo bueno, ella no es totalmente ciega, ella no es ciega total, no es ciega, tiene un ojo bueno. Polémicas frases que al conocerse generaron el reproche transversal e inmediato de sus pares. Este es un ataque innecesario señor presidente a título de nada, mintiendo abiertamente y ofendiendo gratuitamente a nuestra colega senadora Campillay. Repudio total a las palabras emitidas por la senadora y apoyo restricto a la senadora Campillay. Esto no es solo revictimizante, creo que es negacionista. Los hechos están absolutamente comprobados. Hechos que sin embargo fueron cuestionados por Cordero. Y ella el otro día un cabro la pilló hablando por celular, ve que en un pasillo le sacó una toma y la subió a las redes. Oli, hago este video para mostrarles cómo las personas con discapacidad visual pueden ocupar el celular. Este video es la respuesta que tuvo en redes sociales por parte de Gustavo Gatica, otra víctima de trauma ocular durante el estallido social, que con ironía se hizo cargo del ataque de la diputada mostrando cómo una persona ciega puede usar también un celular. Este miércoles el mandatario solidarizó a través de Twitter. Este jueves en Lo Espejo el jefe de Estado respaldó a la parlamentaria personalmente. El negacionismo a las violaciones de los derechos humanos cometido por la diputada María Luisa Cordero, alojada en una bancada de derechos hoy día me parece que es inaceptable y como sociedad entera tenemos que condenarlo. Así que todo mi respaldo, senadora, cuente con nosotros. Y es la bancada de ARN a quien se refería el mandatario partido, cuya directiva si bien no quiso referirse a este hecho, una de sus senadoras manifestó su disgusto. A mí me da vergüenza que forme parte de la bancada de diputadas y diputados de Renovación Nacional, porque no nos representa. Menos de 24 horas después fue el jefe de bancada quien entregó una declaración grabada afirmando que no comparten con los dichos de Cordero, aunque respaldan su labor parlamentaria. Nosotros reconocemos a la doctora Cordero una diputada eficiente y trabajadora y en los próximos días nos vamos a reunir con ella para conocer los antecedentes que nos pueda presentar y cuál fue el contexto de los dichos que profirió en este programa radial. Ante la falta de medidas, la decisión fue criticada desde el oficialismo. Yo, si esto hubiera sucedido en la bancada del Partido Socialista, hubiéramos pedido la expulsión de ese militante absolutamente. Es indignante que RN no haga nada, que digan que van a recabar antecedentes. ¿Qué antecedentes? Si esta siempre ha sido la tónica de la diputada Cordero. Siempre. Postura que tampoco gustó fue la del diputado Johannes Kaiser. A través de Twitter, el parlamentario habló de una supuesta discapacidad visual de la senadora Campillay, cuya duda se aclara fácilmente, dice, publicando un informe que acredite su condición de no vidente, posteo que generó debate. Yo creo que siempre, ante cualquier duda, hay que esclarecer los hechos y hacerlo con seriedad y con respeto. ¿Usted tiene dudas de que la senadora Campillay haya sufrido esta violación a los derechos humanos? ¿Qué novedad? Anterior, o sea, anteriormente a este hecho, la verdad es que nunca lo había cuestionado. ¿Y ahora sí lo cuestionan? Eh, no, o sea, no. La extrema derecha está acostumbrada a hacer este tipo de provocaciones, ese es su juego. Creo yo que, a mí no me sorprende realmente lo que dice este diputado de la extrema derecha, pero sí, creo yo, que esperamos una actitud mucho más decente. Reacciones ante los indignantes dichos negacionistas de la diputada Cordero y por lo que Campillay confirmó que impulsará acciones legales en su contra. Yo voy a llegar donde tenga que llegar, porque, como les dije antes, no puede ser que en Chile aún exista el negacionismo. En lo legislativo, el Senado envió un oficio a la Comisión de Ética de la Cámara para que se pronuncie y tome las medidas correspondientes. El lenguaje de audiosidad no está permitido en Chile y hay que ser, y solidarizamos con la senadora Campillay. Representantes del Partido Comunista además anunciaron que presentarán un requerimiento contra la diputada Cordero por dichos calificados como infames e ingresarán nuevamente al Congreso, un proyecto de ley que tipifique y sancione el negacionismo.